¡Adiós! 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 Para lo que tú quieras matar, para lo que tú quieras matar, nuestra voz soy. Nuestra razón Y diciendo Vamos a llame que volvamos Y sé que está divirtiendo Pero se voltea Y sé que se me ha despierto Y le dañe su confianza Y todo lo que das El mundo es apariencia Sin Jesús me lo manda Pasaré por el fuego Pasaré por la prueba Sin Jesús me lo manda Pasaré por el fuego Pasaré por la prueba Y ahora me falta eres mi pan Que más vivirás mi final Qué hermoso eres Porque amarte más Y ahora me falta eres mi pan Que más vivirás mi final Qué hermoso eres Yo quiero amarte más gracias No, 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 no Bien, no, no Quiero amarte más Y ahora me falta eres mi pan Y ahora me falta eres mi pan Qué hermoso eres mi pan El poder de tu palabra no está grande, el poder de tu palabra no está grande. El poder de tu palabra no está grande, 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 el poder de tu palabra no está Que por el no es su palabra, que me descoz me manda. Que me enumbre a mano, que se va a tu amor y que te traes mal. Que me enumbre a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Que por el no es su palabra. Y salió el sembrador a sembrar y muchas semillas cayó con la tierra. Y salió el sembrador a sembrar y muchas semillas cayó con la tierra. Y no todos dedican su vida y se aprende a amar la manada pequeña. Y salió el sembrador a sembrar y muchas semillas cayó con la tierra. Y la gente se aprende a amar la manada pequeña. Maestro, ay maestro. Maestro, ay maestro, lo he siembrado. Maestro, ay maestro, maestro, ay maestro. Maestro, ay maestro, ay maestro, ay maestro. Maestro, ay maestro, ay maestro, ay maestro. Maestro, ay maestro, ay maestro. Maestro, ay maestro, ay maestro. Oh Jehová, y el día bendición y vida eterna. Maestro, ay maestro. Bendecir su santo nombre, alabar a Jehová. Bendecir su santo nombre. Levantemos nuestras manos, levantamos a su nombre. Esa línea que alabanza nuestro rey y creador. No es tu misericordia, yo mi feo y tu amor